El gerente de la Lotería del Valle confirmó que el boleto ganador del premio mayor de la lotería, equivalente a 3.500 millones, fue despachado a Bucaramanga, pero nadie lo compró, por lo tanto no hubo un ganador. En la noche del pasado miércoles, dicha lotería anunció que su premio mayor había caído en Bucaramanga con el número 1087, que coincide con los primeros cuatro dígitos con los que quedó reseñado como preso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.